Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Chelo y esto es Moonlight Books. Y en el vídeo de hoy toca reseña y vengo a hablaros de una de las últimas novelas publicadas por la editorial Vitruvian, que es Arde, bruja, arde, de Abraham Merritt. Bueno, la historia con esta novela es curiosa porque desde los inicios del canal no sois pocos los que me habíais recomendado encarecidamente que la leyera, lo que pasa es que estaba imposible de conseguir, estaba descatalogado y bueno, pues me quedé con muchas ganas de ello. Y resulta que a principios de este año la editorial Vitruvian la publicó y me la han mandado y bueno, pues obviamente le di máxima prioridad porque yo me acordaba de esas recomendaciones. Y antes de empezar, lo único que puedo decir es que realmente os lo agradezco porque me ha gustado mucho. Pues bueno, tal y como os he dicho, hoy toca reseña y vamos a hablar de Arde, bruja, arde, de Abraham Merritt. Y nada, la reseña va a proceder como de costumbre, os voy a leer la sinopsis, os voy a hacer un breve resumen sin spoilers de lo que pasa aquí dentro y luego os daré mi opinión. Y si cuando ya hemos acabado con todo esto siento que se me quedan cosas que decir, habrá un apartado de spoilers donde, pues bueno, os contaré un poco más en detalle algunos puntos de la novela. No sé si habrá apartado de spoilers o no, todavía no lo tengo claro. El jefe mafioso Julian Rickory lleva a uno de sus hombres ante el Dr. Lowell para que lo examine. El paciente sufre de una dolencia inexplicable que lo mantiene paralizado en un estado de terror hasta la muerte. Lowell inicia una investigación que lo lleva a descubrir los esquemas tortuosos de una dama de la magia negra, Madame Mandilip, que utiliza sus conocimientos místicos para robarle el alma a sus víctimas y trasplantarla a muñecos que cobran vida y les sirven como esclavos para expandir su reinado de miedo. Nueva York, años 20. Bueno, realmente explica muy bien lo que sucede en la novela. Bueno, así como extra, siempre viene con unos adjetivos que describen un poco lo que podemos encontrar en esta novela del estilo. En este caso son Noir, Creepy y Muñecos Asesinos. Pues bueno, tal y como os he dicho, es una novela que trata sobre brujas. Estamos en Nueva York en los años 20, en pleno boom de las mafias de allí. Y este hombre, Rickory, lleva al hospital a uno de sus hombres en un estado bastante peculiar. El hombre está totalmente paralizado, con los ojos abiertos, totalmente abiertos, y la expresión de su rostro es de terror absoluto. En los médicos, principalmente el Dr. Lowell, que es quien lo empieza a atender, no saben lo que le pasa. Le empiezan a hacer pruebas y no hay ninguna forma de descubrir qué es lo que le ha sucedido, qué es lo que le ha hecho entrar en esa especie de estado de shock provocado por el miedo. La cuestión es que Rickory le dice que intente salvarlo sobre todas las cosas, pero que si no, le diga qué es lo que ha sucedido para que no le pase a él. Bueno, finalmente no consiguen salvar a este hombre y muere, teniendo unos episodios muy raros también. Y esto hará que tanto nuestro protagonista, el Dr. Lowell, como el mafioso Rickory, unan sus fuerzas para intentar averiguar qué es lo que le ha sucedido a este hombre. Más personas van a acabar cayendo presas de este mismo mal, y todo esto los va a acabar llevando hasta la figura de Madame Mandilip, una fabricante de muñecas que guarda un oscuro secreto. Estos dos hombres van a tener que enfrentarse cara a cara con esta mujer y con su oscuro poder, y vamos a ver cómo ambos enfrentan la situación de maneras muy distintas. El Dr. Lowell negándose en todo momento a lo sobrenatural, porque él es un hombre de ciencia, y sin embargo Rickory creyendo a pies juntillas todas las supersticiones, en fin, que le vienen desde su tierra natal, que es Italia. Y es muy interesante, la verdad. Bueno, más o menos esto es lo que sucede aquí, no quiero entrar en más detalles, creo que la sinopsis ya desvela bastante, así que vamos a dejarlo por ahí. Vale, vamos allá con mi opinión. En primer lugar, me parece que tiene una narración muy fluida. El Dr. Lowell es nuestro principal narrador, y casi toda la obra está narrada desde su punto de vista y con su propia voz, pero sin embargo sí que hay algunos fragmentos que llevan a nosotros a través de diarios. Por ejemplo, el diario de una de sus enfermeras, que lo encontramos, entonces bueno, la que narra esa especie de fragmento dentro de la historia no es el propio doctor, sino la enfermera que lo ha escrito en su diario. El hecho de estar metidos en la cabeza del doctor... Bueno, al principio desde luego que nos ponemos de su lado porque el concepto de muñecos asesinos es raro, ¿no? Es difícil de creer, pero poco a poco nos vamos dando cuenta de que este hombre, el Dr. Lowell, se parece mucho a uno de los protagonistas de la Casa Infernal, que era doctor también, y que se niega en rotundo a todo lo sobrenatural y que bueno, luego acaba sufriendo las consecuencias. Por esa negativa, por ese no querer abrir los ojos, por esa cabezonería de decir aquí no está pasando nada, todo esto es racional y todo esto se puede explicar. Entonces me parece interesante. Esta narración, al estar puesta desde su punto de vista, también en cierto sentido nos lleva a ridiculizar estas creencias que tiene el propio Ricori. Es curioso porque sobre todo al principio estamos más puestos desde el punto de vista del doctor, pero conforme avanza la historia y van pasando cosas, a pesar de que sigue siendo él quien lo cuenta todo, nosotros mismos vamos virando un poco hacia la posición de Ricori y eso sin que cambie al narrador. Así que me parece muy interesante cómo este narrador, que es un narrador en primera persona, que lo está contando todo el doctor, es muy interesante cómo hace que nuestra opinión y nuestra forma de afrontar los hechos, si hubiéramos estado allí, habría ido cambiando a lo largo de la historia, que es lo que debería haber pasado con todos ellos realmente, a pesar de que por su cabezonería estaban ahí R.K.R. empeñados en lo mismo todo el tiempo. Es un narrador que a mí me ha gustado, me parece que hace que la historia sea muy rápida, obviamente le da todo el protagonismo al Dr. Lowe, a pesar de que, bueno, pues Ricori es víctima en el asunto, pero bueno, el protagonista es él, es quien nos cuenta la historia. De hecho, empieza diciendo como una especie de aclaración, ¿no? Todo esto es una historia real, he cambiado los nombres de los protagonistas para que su reputación no sufra, ¿no?, por el hecho de creer en algo sobrenatural, porque sobre todo cuando estamos metidos en un entorno médico o en un entorno científico, este tipo de supersticiones pueden dejar una mancha en el currículum de la persona que las está afirmando a ciencia cierta. Así que, bueno, me parece muy interesante que a pesar de cómo se empeña a lo largo de toda la obra en negar lo sobrenatural, tenga la, no sé, se sienta en la obligación o en la necesidad de escribir esta especie de aclaración al principio. Yo creo que al final es una prueba de que en el fondo sí que se lo acaba creyendo. Con respecto a los personajes, tenemos dos principalmente y una antagonista. Los principales yo diría que son el Dr. Lowell y el mafioso Ricori, y la antagonista es Madame Mandilip. Hay otros personajes que tienen su cierta importancia en la historia, como puede ser el otro doctor que trabaja con Ricori cuyo nombre he olvidado, la enfermera que estaba trabajando con ellos también, o algunos de los hombres de Ricori que ayudan tanto al doctor como al mafioso en todo este proceso. También está la sobrina de Madame Mandilip que la ayuda en la tienda y la ayuda en sus quehaceres. Y bueno, todos estos personajes, a pesar de que en un principio pueda parecer que no tienen una importancia tan relevante, sobre todo como puede suceder con la enfermera, nos vamos a dar cuenta de que conforme avanza la historia estábamos equivocados y que realmente sí que tienen peso en la misma. Y quizás ya no tanto en forma de persona física, sino en forma de muñeco demoníaco. No sé si me explico. Así que bueno, hay un amplio elenco de personajes. Tampoco es que yo piense que sea una novela con personajes especialmente profundos o con personajes de esos que tú notas que el autor se los ha trabajado hasta el punto de sentir que son amigos suyos. Pero están bien, sirven para la trama y sirven para la consecución de todo lo que vamos viendo aquí. Y en definitiva hacen que todo, sobre todo la lectura y la dinámica de la acción, fluya de forma muy rápida. Sobre todo, a mí se me hacía como si estuviera viendo una peli de estas de mafiosos. Y me gustaba mucho esa ambientación que se me creaba en la cabeza. Y creo que era en parte gracias a los personajes que yo no sé si era por ellos mismos o por las reminiscencias de este tipo de películas precisamente que, en fin, que acababa todo como liado. Y bueno, con respecto a la trama, tal y como nos dice aquí atrás, todo empieza cuando este hombre se queda paralizado y lo llevan al hospital. Y de ahí pues se crea esta especie de alianza o pacto o... contrato de investigación, no sé cómo decirlo, entre el mafioso y el doctor. Y ambos van a intentar descubrir qué es lo que ha pasado, van a ir dando tumbos hasta que consigan llegar a la guarida de Maman Mandilip. Y bueno, al final entenderemos de dónde viene el título de la novela, que eso es algo que a mí me gusta mucho. Cuando los títulos de la novela estás leyendo y de pronto dices ¡Ah! De aquí sale. Así que, en fin, la trama es... es sencilla, es trama de... acción, reacción, causa, consecuencia, no sé cómo decirlo. Es decir, este hombre... se queda paralizado y muere. El mafioso tiene miedo de que le pase. Entonces empiezan a investigar para intentar impedirlo. Me parece muy interesante también, a pesar de toda esta trama, ¿no? La relación que se llega a formar entre el médico y el mafioso, que son dos personas, pues en fin, que no tienen nada en común, ¿no? Y que esta especie de trauma, podríamos decir, los une en algo que yo podría considerar que es muy parecido a una amistad. Y ahora sí, quería decir dos cosas. Lo primero es que a mí me ha gustado la novela. Sinceramente, le he puesto cuatro estrellas. Me la leí casi que en dos tardes. Se lee rapidísimo. Tiene una lectura muy amena y es gracias a esa narración que os he dicho. Eso sí, el último capítulo, que es como una especie de... explicación a todo lo sucedido. A mí no me gusta nada que los libros terminen así. Como explicando lo que ha pasado, paso por paso, no me gusta. Es algo que me saca totalmente del mood de la historia y la verdad es que, sinceramente, a mí ese capítulo me habría gustado que no estuviera. O no leerlo. Así, directamente. Pero en fin, que son cuatro estrellas. Para mí me gustó mucho y sin lugar a dudas os la recomiendo. La verdad es que es una novela de brujas muy original, muy contemporánea, a pesar de que son los años 20, ¿no? Pero... Pero desde luego que creo que vale la pena y que os puede gustar mucho si estáis buscando una novela de brujas que sea distinta de la típica bruja medieval. Vamos. Así que, en fin, recomendada. Y nada, chicos, esto es todo lo que quería contaros sobre Arde Bruja Arde de Abraham Merritt. Decid en los comentarios si ya habéis leído la novela y qué os ha parecido o si después de esta reseña os han entrado ganas de hacerlo. A mí ya solo me queda recordaros que os suscribáis a mi canal si os gusta el contenido que estoy subiendo y que le deis a la campanita de notificaciones para que os avise cada vez que suba nuevos vídeos. Recordad que subo dos vídeos cada semana, los miércoles y los domingos. Y si queréis contenido literario 24-7 podéis seguirme en mis otras redes sociales. Os dejo los enlaces directos aquí debajo en la cajita de descripción del vídeo. Por último, quería dedicar un momentito a agradecerles a mis mecenas de Patreon el apoyo que me están dando. Muchísimas gracias de todo corazón. Y a recordaros que si queréis y podéis ayudarme un poquitito económicamente tenéis en Asia Patron aquí debajo también. Y ahí os explico todo lo que tenéis que hacer. Los distintos tipos de suscripción, clubs de lectura incluidos, las ventajas que tenéis en cada uno de ellos y demás. Y ahora sí, hasta aquí llega esta reseña. Hasta aquí mi opinión sobre Arde, bruja, Arde. Espero que os animéis a leer esta novela y yo me despido. Hasta el próximo vídeo. Arde, bruja. Arde, bruja. Arde, bruja. Arde, bruja. Gracias por ver el video.